Ahí estamos. Bien, esta es la clase del 10 de agosto con el cuarto medio, la clase de lenguaje con el profesor Reinaldo Vergara, y voy a explicar la actividad específicamente, algunas preguntas que supongo, no estoy seguro de ello, pudieran generar algunas dudas. Ya, como yo supongo que le van a generar algunas dudas, si hay alguna otra que usted no entienda, me avisa ahora en esta misma explicación. ¿Ya? Van a escuchar un radioteatro. Permítanme un poquitito que sentí que llegó alguien. Matilda Coray. Ya Matilda, quedó registrado en la grabación que llegó tarde. Y aquí está. ¿Estamos? Ya, ahora sí, perdón, chiquillos. Entonces, escuchamos el radioteatro, según yo, no es tan largo, no recuerdo los números exactos, 20 minutos, 20 y 30 minutos, no recuerdo exactamente. Es una buena versión, yo ya la trabajé con alumnos muy chiquititos, séptimo, y la trabajé también con alumnos de tercero medio, y hablamos sobre el radioteatro este, cómo plantea una visión distinta a la obra escrita, pero además se mantiene como el corazón de la obra, que tiene que ver con esta denuncia social. La próxima semana vamos a trabajar con el contexto de esto. Denme un momentito que estoy ingresando, Daniel. Ahí está. La próxima semana vamos a trabajar con el contexto de esta obra, porque lo que vamos a trabajar en profundidad tiene que ver con esta palabrita que está aquí, que se la voy a destacar, que es con interpretar. Interpretar es darle un sentido, una visión personal a lo que estamos leyendo y a lo que estamos comprendiendo. Se entiende que estos son niveles más arriba de la comprensión, ¿ya? Si yo no comprendo bien, no voy a poder llegar a esta interpretación. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense cómo están ordenadas las preguntas. Hay unas que son muy rápidas, ¿ya? Y dice, por ejemplo, identifica al antagonista y al protagonista. No se esperen que haya una persona y un enemigo fijo, ¿ya? Estamos en una obra un poquito más compleja que ellos, ¿ya? ¿Cuál es el conflicto de esta historia? Es decir, cuáles son las fuerzas que se enfrentan en esta historia, ¿ya? Ese es el conflicto. Después dice, ¿por qué se llamaba chiflón del diablo al lugar que se menciona en la obra? Lo dicen casi textual. Se llama chiflón del diablo por tal y tal motivo, ahí pasa tal y tal cosa, ¿ya? ¿Cuál es el clímax? Ojo que aquí, clímax es el momento de máxima tensión. Y yo creo que se pueden identificar más de uno. Por lo tanto, no hay una respuesta única en este contexto. Déjeme ver un poquitito, que creo que ingresó alguien. Catalina López. ¡Vame! Catalina López. Perdón. Ya, esta grabación quedó así muy mala. Dice, el clímax. Momento de máxima tensión. Permiso, voy a ver si hay alguna consulta. ¿No? ¿Hasta ahora ninguno? ¿Nadie ha escrito ninguna pregunta? No, profe. Ya. Entonces, chuchuchum, desenlace. No, no entendí eso como de la clase. Ah, usted ya había empezado la actividad. Ya, bueno, después me explica para poder seguir con esto y no interrumpirle, en realidad. ¿Ya? ¿Qué opina del desenlace? Yo opino tal cosa. ¿Ya? Y cuando estoy opinando, haga referencia a este desenlace. La obra termina cuando la persona se equivocó de micro y se fue para tal lado. Yo opino que eso pudo haber sido distinto, no debió haber pasado. Yo opino que es fruto de un contexto, refleja mejor el contenido de la obra, de la época, perdón, etc. Hay varias posibilidades para opinar aquí. ¿Qué problema social refleja este radioteatro? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el ambiente laboral, para darle algunas pistas en este radioteatro? Después, ¿cómo se relaciona esta obra con mi experiencia personal? ¿Ya? Aquí usted tiene que decir, yo he vivido situaciones similares, tengo familiares que han vivido situaciones similares. Me pasa que en la sociedad yo veo cosas así y me indignan. Creo que se relaciona a lo mejor con lo que está pasando en nuestro país. Hay un montón de cosas que usted pudiera plantear acá. ¿Qué experiencias tengo? ¿Ya? Ojo, no es la misma pregunta. Esta de aquí, perdón, profundiza la anterior. ¿Ya? La primera tiene que ver cómo se relaciona con su experiencia general en un ámbito amplio y si tiene alguna experiencia más específica, aquí la podría mencionar. Pensaba haber dejado esta una pura pregunta, pero si hubiera alguna experiencia que mencionar, póngala ahí, por favor. Esta es la pregunta que yo creo que pudiera ser más complicada. ¿Qué visión del ser humano se plantea? ¿Cómo es el ser humano que está reflejado en esta obra? ¿Qué características tiene? Supongamos, estoy leyendo un relato que habla de la guerra. Obviamente habla de un ser humano deshumanizado, un ser humano alienado, un ser humano que no valora la vida, etc. ¿Ya? ¿Qué aspectos específicos de la obra son los que me provocan estas emociones? Entonces, si usted aquí adelante puso, me dio mucha risa y me dio mucha alegría, usted abajo tiene que poner, cuando pasó tal cosa me dio mucha risa y cuando pasó esta otra me dio alegría. ¿Ya? ¿Qué aspectos de la sociedad descrita en la obra, es decir, nos volvemos a arriba, cómo es esta sociedad que se menciona en esta obra, cómo es el mundo mencionado en esta obra, se mantienen en la sociedad actual? ¿Hay aspectos que todavía estén presentes según ustedes? Después, refiere hacia el espacio referencial histórico, es decir, a la época en que se ambienta. No es necesario investigar sobre el contexto de producción ni la época, basta solamente con lo que ustedes detectan en la obra misma. La próxima semana vamos a trabajar con el contexto. Y por último, y no por eso más importante, es más, yo diría la más importante, redacta un texto argumentativo, crea usted un texto argumentativo, poniéndose en el lugar de los trabajadores de la mina, el chifrón del diablo, exigiendo mejores en las condiciones laborales. ¿Ya? Usted tiene que redactar un texto y le pone así como, administradores de la mina tanto, exigimos como trabajadores mejorar tal y tales cosas, por tales y tales razones. Obviamente, todo lo que usted escriba aquí tiene que estar relacionado con la obra, pues no ponga así como que exigimos que se protejan los vidrios de la sala porque se pueden romper y nos van a cortar. Eso nunca aparece en el libro. ¿Ya? Vengo para acá para ver si hay alguna pregunta. Ah, sí. No, lo que pasa es que publiqué la clase, di unos minutitos para que la revisaran y de ahí abrí para que cuando llegaran ya tuvieran como algunas dudas o algún comentario sobre el tema. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ya, genial. A medida que vayan escuchando la obra y si tienen algún comentario incluso, así como, ¡ay, profe, me gustó tal parte! O no, me gustó tal otra. Lo pueden ir haciendo, me avisan nomás. ¿Ya? Si no hay más dudas, entonces voy a cortar la grabación porque era interesante que quedara la... La duda es la grabación. Dígame, perdón. Dígame. ¿Esta es la única actividad que se va a hacer como de obras dramáticas o en la unidad se trata de esto? No, hay más. De hecho, tenemos una unidad que es específica de... Vamos a ver en mayor profundidad el género dramático. Sobre todo, recuerden que en su prueba de transición sí van a salir textos dramáticos. Entonces, vamos a hacer un poquito más de enfatía en eso. Ah, ya, pero se va a ver así como a profundidad porque es como la típica unidad que como que nunca se alcanza a ver. Nunca se alcanza a hacer, nunca se alcanza a hacer la obra. Yo quiero estudiar teatro y como que la base no la tengo, entonces... Claro. Por eso. Y nunca alcanzamos a montar obra, nunca alcanzamos a hacer nada. Y siempre es la última unidad. Entonces, la base no está de eso. Claro. Ahora, la base para estudiar teatro, más que como la experiencia práctica, más que el conocimiento, tiene que ver con una extremada, extremada capacidad de leer y de analizar. Yo tengo amigos que estudiaban teatro y, por ejemplo, yo estaba con un libro, una montonacida de libros en la biblioteca, ellos tenían el doble que yo. Por lo tanto, una buena base de comprensión de lectura, un buen análisis crítico, una buena intención creativa, es muy, muy, muy importante para estudiar teatro. Más allá de lo que voy a pensar. Eso. Y vamos, y como decía Daniela, hay una unidad, no tengo aquí abierto el documento, pero hay una unidad en la cual vamos a ver obras dramáticas y también tienen que ver con este tema como del compromiso social. Lo más probable es que trabajemos con un autor maravilloso que se llama Egon Wolf. Si usted quiere estudiar teatro, Daniela, te es obligación conocer a Egon Wolf. Es un maestro, un verdadero maestro, así sus obras son maravillosas. Así que, eso. No hay más dudas, no hay más observaciones. Gracias por la observación, Daniela, me encantó. No hay más duditas, ¿no? Voy a cortar la grabación entonces para, porque no hay más que agregarle, digamos. ¿Ya?